Igual que para tu bolo ¿Crees que es fácil perdonar si lo que hiciste fue mortal? ¿Qué hubieras sido de haber cañado? Nunca sabría esta triste realidad Diz años no son suficientes más, ahora mi rostro tranquilita Yo no te tuve y te mantuve, y te iré de toda la felicidad Y te vas ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? La vida es una, no te burlarás ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí la pagarás ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí la pagarás ¡Veiz de la tierra, aquí la pagaré! Música ¿Crees que es fácil perdonar, si lo que hiciste fue morar? ¿Qué hubieras ido y avergañado? ¿Dónde sabría esta triste realidad? ¿Qué hubieras ido y avergañado? 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 ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una, no te burlará ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? Aquí la llena, aquí la pagarás ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Los cumbres de estar a mi lado De besar tus labios, tocar tu cuerpo y sentir mi piel Nos toca los cumbres, algo que no dura Algo que no nace, de nunca podrás verlo crecer Lo que nos une es no la vez ni otra acción Son solo juegos que no sientan a la perdición Y no existe amor, solo una ilusión Y no existe amor, solo juegas malas costumbres de un falso amor Y no existe amor, solo una ilusión Y no existe amor, solo juegas malas costumbres de un falso amor Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Y no existe amor, solo juegas malas costumbres de estar a tu lado Debes dar tus labios, tocar tu cuerpo y sentir mi piel Hasta que a los luches, algo que no dura Algo que no nace, tú nunca podrás verlo de ser Lo que nos une es no la vez ni otra acción Son solo juegos que no sientan a la perdición Y no existe amor, solo una ilusión Y no existe amor, tan solo juegas malas costumbres de un falso amor Y no existe amor, solo una ilusión Y no existe amor, tan solo juegas malas costumbres de un falso amor Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Se acabaron los juegos y ya terminaron Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Ya se acabaron los juegos y ya terminaron Señor Jesús Ya se acabaron los huevos y aterriñaron Ya se acabaron los huevos y aterriñaron Ya se acabaron los juegos, ya terminaron